Venimos con noticias bien frescas, vamos con un vídeo de actualidad en el cual vamos a reaccionar a los nuevos fichajes y a los rumores más fuertes de este mercado de verano. Y también haremos lo del título, observar las medias para el nuevo FIFA 23 de la nueva plantilla, porque casi que es nueva, del FC Barcelona para esta nueva temporada. Todo es nuevo, todo es fresco, pero primero empezamos con los rumores. Pero espérate, hablando de rumores, hay un rumor que corre por ahí de que dice la gente que no, que no vamos a llegar al millón de suscriptores antes de que finalice el 2022. Ese rumor es totalmente falso, hazlo real y suscríbete que es totalmente gratis y así llegamos al millón de subs aquí en el canal de Robertinho. Es complicado, pero se puede y deja tu like y te apoya si te gustan los vídeos de actualidad y que sigas subiendo contenido aquí porque no paramos, no paramos, no paramos. Cállate ya Robert y empieza con el vídeo. Empezamos, pum, con un fichaje bomba que ya se ha confirmado. Koulibaly procedente del Napoli lo ha fichado el Chelsea por un buen pastizal. Ese sonaba para el Barça no hace mucho, pero al final se ha ido al Chelsea. Eriksen también, traspaso confirmado, sorprendente del Brentford. Al Manchester United y por aquí también tenemos un fichaje confirmado en Lothinham. Bueno, se va al Tottenham-Spain. Uy, Mesut Ozil, transferencia gratis. Se ha ido, acababa contrato, se va del Fenerbahce al... no sé el nombre, pero sigue en Turquía, Mesut Ozil. Uy, este fichaje no lo sabía Bernardeschi. Lo ha fichado el Toronto, procedente de la Juventus. Ya ha confirmado, eh. En bolo al Mónaco, este es gordo. Bueno, hace más tiempo era gordo, prometía mucho, pero todavía es utilizable en bolo. O sea, todavía puede dar sus cositas. ¡Ojo! Este es bomba, eh, Martínez. El ex del Ajax, ya jugador del Manchester United, que han pagado un buen pastizal. Fichajazo del United, eso sí. Se han dejado todo el partner. ¡Ujo! El delantero King del Watford se ha ido al Fenerbahce. Pues este no tenía ni idea, este me acabo de enterar. Imaginaos lo perdido que estoy. A ver, tenemos por aquí un fichaje confirmado para el Schalke Kral, procedente de Esparta. Anda, y este tampoco tenía ni idea. El español ha fichado a Lecom. Bueno, no, es una cesión. Lecom, procedente del Mónaco, al español lo tendremos en la Liga. Y en Bemba se ha ido al Marsella, al Olympique, procedente del Oporto. Vamos ahora con rumores. César Azpilicueta, que suena muy fuerte. Yo creo que se va a hacer al 98%. Aquí le dan una posibilidad de 85. Yo le doy más. Bernardo Silva, al Barça, probabilidad del 60. Yo aquí le daría menos por el caso Frenkie de Jong. Me da a mí que no se va a ir al final. Kukurei al City. Tiene pinta de que ya está casi cerrado a día de hoy cuando estoy grabando. Aquí le dan un 70. Yo le daría un 85 por 190. Frenkie de Jong al United. ¿Ves? Es que ha bajado la probabilidad, ¿eh? 55%. Pues yo estoy en las mismas. 50-50. The League lo ponen como rumor, pero hoy cuando estoy grabando ya se ha hecho oficial. Creo que han pagado 80 millones. 70 más 10 en variable. Nuevo defensa central para el Bayern de Múnich. Y Alho, pues no tenía ni idea de este rumor. Y Dybala. Dybala se ha hecho oficial, ¿eh? A la Roma hoy también. Hoy también se ha hecho oficial. Ya terminaba. Contrato con la Juve Dybala y se va a la Roma de Mourinho. Y Kimpembe para el Chelsea, ¿no? Sí. Esto no es oficial todavía. Lo de Dybala, sí. Lo de Dybala es bomba. Cuidado ahí, ¿eh? Kimpembe al Chelsea. Ojo si se hace. Neymar al City. Bueno, esto es un rumor. 40% probabilidad. Yo le doy un 2% de probabilidad, la verdad. Es un rumor bastante porro. Vishnaldum corre el rumor de que iría a la Roma. Uf, no lo sé. No lo sé. No me había enterado de este rumor, la verdad. No tengo ni idea. Zinchenko juraría que ya está hecho también oficial, ¿eh? Por unos 30 millones al final ha sido al Arsenal. Pondría la mano en el fuego de que ya está cerrado ese fichaje. Y vamos a reaccionar ahora a las nuevas medias para el FIFA 23 de Fútbol Club Barcelona. Menos 2 para Mara. Entre 3 Tegen. Esto no es oficial, ¿eh? Ya os lo digo yo. No es oficial. Es un vídeo que corre por YouTube. Que está bastante chingón. Iñaki Peña le subirían uno. Ter Stegen menos 2. ¿Qué creéis en los comentarios? ¿Se lo merece o no? Yo un menos 1 sí que le metería, la verdad. Y a Neto solo un menos 1. A Neto un 2. Es que no ha jugado, tío. Tampoco es su culpa. Pero un menos 2 yo le enchufaba. Ronald Araujo. Upgrade de más 6. Merecidísimo. Y si me apuras, más 7. Aquí se me están notando los colores. Rick García de 77 a 79. Bueno, yo le subiría más 1. Tampoco creo que haya hecho una temporada de como más 2, la verdad. Voy a ser objetivo. Christensen. En un fichaje que ya está cerrado. Le suman aquí un más 2. Bueno, tampoco he seguido mucho la temporada del Chelsea. Pues un más 2. Ok. Lengleto, menos 5. Lengelengue, menos 2. Bueno, yo le pondría realmente un menos 3. Menos de 80 de media. Sí, 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 sí. Merengueza, Merengueza, menos 1. Bueno, yo sinceramente le dejaría la media que tiene. Mingueza, veremos qué pasa con Mingueza, eh. Veremos. Ahí hay chicha. Ojo, Gerard Piqué se mantiene. Gerard Piqué se mantiene. Lo veo bien. Mala temporada no se ha hecho. Las cosas como son. Para mí, en mi opinión, no ha hecho mal temporada. ¿Un titi de menos 2? Pues a lo mejor incluso hasta menos 3. ¿Qué quieres que te diga? El rendimiento no está siendo bueno de Samuel Untiti. Jordi Alba, menos 2. Hostia, aquí hay polémica. No sé cómo lo veis vosotros. Es un jugador muy criticado, sobre todo en defensa. Pero, hostia, arriba ha aportado mucho en tema asistencias y dando goles que ha dado puntos. Yo, menos 2 no le enchufaría. Si un caso, si le tengo que restar menos 1. Pero menos 2 me parece excesivo. Azpilicueta mantiene la media. Este fichaje está al caer. O sea, está al caer César Azpilicueta, como hemos comentado antes. Otro fichaje que yo a este no lo veo tan al caer como César. Marcos Alonso le suman un más 1. Yo lo veo más complicado este fichaje, pero puede caer también. Serginho Desca al final se va a quedar en el Barça. Mantiene la media. Bueno, sí, no merece una upgrade, la verdad. Mantiene media. Y Sergio Busquets baja un puntito. Pues, oye, mira, sí. Lo veo correcto, este baja. Pero solo de un punto. La veo bastante correcta. Roberto más... Menos 1, no. Roberto menos 2. Ha estado bastante lesionado. Tampoco es que sea su culpa. Pero yo un menos 2 le metía. Que sigue más 1, ¿no? Al menos. ¿Cómo? Igual. Bueno, ya mejorarán el Barça y tal. 84 de media. Veremos qué pasará cuando salga el FIFA 23. Pedri más 3. La veo bien, la veo bien. Sí que es verdad que ha estado lesionado gran parte de la temporada. Pero bueno, un más 3. Cuando ha jugado lo ha hecho bastante bien. Vianic menos 2. No tengo ni idea cómo le ha ido en el Besiktas. Pero imagino que mal. Imagino que mal. A ver, vamos con el siguiente. Frenkie de Jean. Mantiene la 87 de media. Pues sí, ¿eh? Yo no le subiría nada. Ha hecho una temporada de 5. También te digo, ahora que estoy pensando, Pedri. El más 3 me parece un poco excesivo. Me tenía un más 2. Gabi bastante. Gabi más 8. Gabi más 8 merecido. Gabi más 8 merecidísimo. Madre mía, lo que puede ser este chaval, ¿eh? Lo que puede ser ese chaval. ¿Ricky Puig menos 2? Sí. Que no ha jugado el pobre de Ricky. Veremos si le buscan una salida decente a Ricky Puig. Sea de cesión o venta. Y a Ansu Manefati igual. Pues sí, sí, sí. Volvió de la lesión, pero jugó poco. Volvió a recaer. Mantenemos media con Ansu. Y con Ferran un puntito. Pues lo veo bien. La verdad es que mal no lo ha hecho. No lo ha hecho excelente la mitad de temporada. Pero, hostia, venía de una lesión. Entonces, lo veo bien. Vamos con Memphis. Veremos qué pasa. Mira, mantienen la media. Es que estuvo también lesionado. Es que hemos tenido muchas lesiones. Pero Memphis, el inicio de temporada fue muy bueno. Yo creo que sí. Si un caso le sumaría uno. Pero, bueno, no. Se mantiene media. Está bien. Lo apruebo. Aubameyang mantiene media. Hostia, pues Aubameyang, desde que vino, el tío se la sacó, ¿eh? Yo mantener media o a lo mejor le subiría un puntito. Llámame demasiado culé. Es que también la media que tenía era bastante buena, ¿eh? 85. Y Lewandowski, Lewandowski mantendría media. Veremos qué pasa. Lewandowski. Madre mía, el Barça que se viene, ¿eh? Madre mía, el Barça que se viene. Y finalizamos con Bradway manteniendo media. Y una mierda. O sea, un menos uno por lo menos. Un menos uno por lo menos. Y se acaba. Subscribe for more videos. Lo mismo te digo. Suscríbete para más videos aquí en el canal de Robertinho. Espero que te haya gustado este video fresco, sano, sabrosón y veraniego. Pa' ti, pa' tu cuerpo y pa' tu prima. Eh, nos vemos. Nos vemos en un próximo video. Dejen sus likes, sus suscripciones y hasta luego. Hasta luego. Y hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.